Y mañana a las 3 de la tarde en el estadio Wanda Metropolitano en Madrid, saldrá el campeón inglés de la Champions League. Se enfrenta en el Liverpool contra el Tottenham. Esta final inglesa, la que rompió los pronósticos y sorprendió a todos por sus grandes hazañas, en las semifinales de vuelta será inédita. Debido a que los Spurs jugarán por primera vez en esta instancia, donde aspiran a ser el sexto equipo de Inglaterra en levantar a la orejona, luego de que su próximo rival, Nottingham Forest, Aston Villa, Manchester United y Chelsea, ya la han conquistado. El Liverpool, el que dejó en el camino al Barcelona de Messi en el milagro de Anfield, disputará su novena final con el objetivo de acabar con una sequía de 14 años y agregar la sexta Champions a su palmarés. Los Spurs que acaban de estrenar estadio, eliminaron a los batagigantes del Ajax en Amsterdam para jugar su primera final europea desde el año 1984. Este será el enfrentamiento entre dos de los equipos que se han quedado cortos en la Premier en los últimos años, ya que Liverpool no se corona en su liga desde 1990 y en Tottenham desde 1961. Además de que el duelo club contra Pochettino, dos entrenadores emergentes, será la segunda final inglesa en la historia de la Champions, la primera desde hace 11 años.